Gobierno de Cantabria, Consejería de Educación, Cultura y Deporte Hermanos Borbolla, Materiales de Construcción Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Villa de Santillana El Refugio, Restaurante Parrilla Discopá Hostal Residencia Río Deva II Son los bolos en Cantabria, el deporte regional El que se juega en sus pueblos desde tiempo inmemorial Lo jugaban mis abuelos y sus bisabuelos ya Y los hombres de Alcadira en las fiestas de guardar Tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar Que tira la mano, lanza el pulgar, mete el emboque y ponte a virlar Muy buenas, bienvenidos al programa de bolos a raya alta aquí en Cantabria Televisión, la televisión de los bolos Y es que, bueno, todavía tenemos algún resto de la celebración del día de Cantabria en la voz Y además celebrando las fiestas de la Virgen Grande aquí en Torre la Vega Bueno, pues se va uno de los grandes, se va uno de los grandes de los bolos Ha jugado su último partido oficial, no soy yo quién para describir el juego de este jugador Porque a mí no me corresponde, pero sí que puedo decir lo que pienso de él y lo que siento cada vez que le he visto en una bolera Gran jugador de bolos, de estos que levanta murmullos entre la afición cada vez que coge una bola Pero a mí lo que más me impresiona es su forma de ser Ha estado en el mundo de los bolos sin hacer mucho ruido, a pesar de esa grandeza que tiene como jugador Y a mí lo que más destaco de Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez es la persona Es un fantástico chaval, es una gran persona, lo demuestra dentro y fuera de la bolera Se comporta como un auténtico caballero Y por lo tanto me duele que abandonen nuestro deporte vernáculo Le echaremos mucho de menos en las boleras Y espero que aunque finalice su carrera oficial o profesional Pues siga por ahí haciendo de vez en cuando sus pinitos Aunque no lo creo, no lo creo porque cuando toma una decisión Emilio, Miliuco, como le conocemos todos La ha meditado mucho y cuando se va hacia adelante no hay vuelta atrás Por lo tanto perdemos a uno de los mejores jugadores de nuestro deporte Que es Emilio Antonio Rodríguez Gutiérrez, Miliuco Le seguiremos admirando siempre, repito, como jugador Pero yo personalmente le seguiré admirando como persona Ha sabido transmitir a toda la afición, a toda su familia Y a todos sus amigos ese carácter tan espectacular que tiene como persona Deberíamos aprender de él Y le dije no hace mucho, le dije a mí me encantaría Que mis hijos fueran tan buena gente como eres tú Y lo mantengo Bueno pues Emilio, que te vaya bien Que te vaya bien y estaremos en contacto Porque nos vemos habitualmente Y seguiremos conversando siempre que nos tropecemos por cualquier lugar Así que enhorabuena por lo que has dejado en este deporte Bernardo Culo de Cantabria, que es muchísimo Y nada, que te seguiremos admirando fuera de la bolera Jaime García, muy buenas Muy buenas Marcelo, la verdad es que sí, que se va uno de los grandes Y nada, desearle todo lo mejor en su nueva andadura Asegura que ahora disfrutará más de los fines de semana Que lleva muchísimos años en la alta competición Y nada, va a ser un cambio brusco Yo quería hablar con él en nuestro programa de Raya Alta en la radio Pero bueno, él dijo que no, no es habitual en estas tertulias Pero sí que tuvo unas palabras conmigo Y la verdad es que se lo agradezco Y vamos, me dijo que ya era Pues lo tenía pensado hace mucho tiempo Y bueno, pues que no le dolía Pero sí que seguramente que algún día Pues seguramente eche de menos los bolos, claro Bueno, pues nada, lo dicho Vamos a presentar a los invitados que tenemos en la jornada de hoy Aquí en este estudio de Cantabria Televisión Bueno, pues aquí a mi derecha tenemos a Bueno, pues a uno de los favoritos Que dábamos al principio de liga Que es al equipo de René Do Con su presidente, con Pedro Mazorra Muy buenas Hola Jaime Lo primero Lo primero darte la enhorabuena Por ese ascenso a división de honor Merecido porque habéis hecho una magnífica segunda vuelta A pesar de que la primera no era muy buena Pero como dice uno que tengo en casa Lo importante es que juega en la segunda vuelta Y así ha sido para René Do Sí, así ha sido Al final hemos llegado Y hemos llegado a tiempo en la última jornada A coger el sitio que había para la disputa Para subir a división de honor Bueno, y aquí también Pues aquí tenemos a René de una peña histórica Y aquí tenemos uno del futuro Marcelo Es Marcos Lavín El reciente campeón regional cadete Y encima campeón de liga Con la peña de Orejo en segunda categoría Marcos, enhorabuena también a ti Muchas gracias La verdad es que habéis hecho una liga Una liga magnífica Sí, empezamos bien Pero en la vuelta nos costó un poco La segunda vuelta es donde habéis sufrido algo mal La primera hacía muy bien Todo encarrilado Pero lo mismo que le decía también a Pedro La segunda vuelta es donde todo el mundo se juega todo Todo el mundo empieza a jugar muy bien Y os han puesto las cosas muy difíciles Pero a pesar de eso Vuestra juventud Pues habéis podido ganar esa liga Yo creo que además habéis hecho doblete Porque también ha ganado la liga Orejo En tercera categoría Sí, los de terceros también han ganado También han entrenado con nosotros Hay mucho Por eso habrán ganado Porque han entrenado con vosotros Se le ha pegado algo, hombre Y bueno, en la vuelta también Es donde se demuestra todo Porque entrenan todos mucho Y pues se nota el cambio Además a la peña de Orejo Marcelo le habrá venido bien La racha buena de Marcos Porque no sé si primero Pero después del regional Ha ido machacando En todos los lados donde ha estado casi Ha ganado el trofeo Banco Santander Ha ganado por ahí los concursos Ha ganado ese regional Y yo creo que es favorito Para ganar ese campeonato de España Bueno, yo primero Me gustaría meterme entre los cuatro En el campeonato de España Y luego ya pues Que sea lo que Dios quiera, ¿no? Sí Tú tiras muchos bolos Y que los otros que tiren menos ¿Hay en casa ¿Hay algún balón de fútbol en tu casa? No No Ya me lo imaginaba yo O sea que de casta le viene algo algo, ¿no? Viene de tiempo inmemorial Esto de los bolos en tu casa, ¿no? Y el físico le clavaron, ¿eh? Sí, 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 además ¿Hay algo en lo que no te parezca a tu padre? De Virle En el Virle En el Virle ¿Porque Virle es mejor o peor? ¿Para bien o para mal? Para bien o para mal A las dos Unas veces bien, otras veces mal, ¿no? Sí Lo que está claro es que tu padre Es un espejo para ti Sí Te gusta tenerle cerca en la bolera Porque me he dado cuenta Siempre llevas a un concurso especialmente Está pendiente de ti Y yo le echo la bronca Le digo, deja al crío Y dice él, ¿no? Que le gusta que esté aquí Te gusta que te acompañe, ¿no? Sí, prefiero que esté en la bolera Bueno También cuando está mi abuelo También me fijo en él Pero prefiero que esté mi padre Bueno, pues oye Eso deja bien a las claras La clase de persona Que es este chaval, Marcos Que toma como espejo La mejor referencia que podría tomar Que es su padre, ¿no? Sí, bueno Es un gran jugador de bolos Aunque alguno piense lo contrario El mejor espejo que se puede hacer Es mirar siempre a su padre No le pierdas nunca, de verdad Suerte que tienes Sí Ahí estamos Y es muy rutón Sí Es rutón, ¿eh? Es rutón Pero al final saca provecho de esa Sí, sí Oye, en el Banco de Santander ¿No tenías camisa propia? Oye, no llevabais la camiseta Que llevas habitualmente, ¿no? No, nos dieron la camiseta del Banco de Santander ¿Y a los grandes? No ¿Y pues eso? No lo sé Lo preguntamos Todos lo preguntamos ¿Y qué os dijeron? Nos dijeron que ellos Que no Que no tenían que jugar con ella Pues a mí es una cosa Que me llamó mucho la atención Que a las categorías menores A las categorías menores Dentro del trofeo Banco de Santander Le quitasen la camiseta oficial Alguien que exagenó la organización Me dijo que porque ponía aquí otro banco Pero los árbitros también le llevan atrás Ese mismo banco Y no le hicieron cambiarse de camiseta No entiendo por qué los jugadores De categorías menores Sí, pero en este caso En la camiseta de Marcos No viene ese banco Porque la camiseta de Marcos Me daban esa explicación Yo lo que no entiendo Es que estos jugadores Que juegan una peña Que llevan un patrocinador Que ese trofeo Tiene una respuesta mediática Importante De todos los medios Acuden a Menos estos Menos nosotros Acuden al trofeo Y no es que no queramos ir Al banco de Santander Que hemos ido No es ni muchísimo menos Que renunciemos a él Lo que pasa es que Nosotros tenemos unos gastos Y si no nos los cubren No vamos Eso está claro Pero te quiero decir Que a los chavales A los jóvenes Les quiten la camiseta Que lleva su patrocinador Que aparece en la prensa Que aparece en las teles Que aparece etc Le pongan una De la firma Que organiza Y en cambio A los jugadores De categoría superior A los ases O a los grandes Juegan con su propia camiseta Eso me llamó la atención Y me gustaría saber Por qué lo hacen Porque me sorprende Me sorprende Pero bueno Ahí queda dicho Y cada uno Que está A menos es llamativo Que a esta gente De categorías más inferiores Como yo Vamos Como los niveles De las peñas bajas Son las que más repercusión Y más ayuda Hay que darle A la hora De los medios Y demás Más que a las grandes Que ya se las conoce Simplemente por hablar De volo Ya conoces Pues a A serie de firmas Y las firmas Más chicas Son las que más apoyos Necesitamos No se les dé Las repercusiones Y son las que menos salen Simplemente porque Haya un patrocinador Grande que también Se le conoce Y que imponga Un dinero Y unas circunstancias Yo pienso Que hay que pensarlo Y hay que darle Una vuelta A todo esto Y también Sigo insistiendo En que las chicas Deberían estar también En el Banco de Santander Ellos son los que organizan Por supuesto Esto es una opinión Esto es una opinión Pero los que pagan Son ellos Los que ponen el dinero Son ellos Y creo que las chicas También tendrían que tener Una representación He recibido críticas Por defender a las chicas Y yo creo que Es que Quien me critica Piensa Que solamente defiendo A las chicas Porque juegan a los bolos Y estáis totalmente equivocados Yo defiendo A las mujeres Porque tienen que tener Los mismos derechos Que los hombres Jueguen a los bolos Al fútbol Al tenis O al baloncesto O sean Médicos O profesoras O lo que sea Yo defiendo A las mujeres No en este caso A los bolos Yo pido que tengan Las mismas Derechos Y las mismas obligaciones Que los hombres Exactamente igual No pido nada Me critican Porque digo Que algunos medios De comunicación No ponen portadas De los bolos El otro día Un periódico El alerta Puso portada La copa Presidente Puso Sobarzo Muy bien Enhorabuena Por esa portada A quien ha decidido Ponerla Yo hubiera puesto Otra fotografía La que aparece En las dos peñas Sobarzo Y la Carmencita Que también hay una foto Donde forman Las chicas Y los chicos juntos Esa es la que yo hubiese puesto Esa portada No solamente Lo de los chicos Porque Sobarzo Tiene su mérito Perfecto Y las chicas Pero si jugaron La copa Presidente También Es lo que yo Que llamo la atención Ponemos al médico Y a la doctora No la ponemos Ponemos al profesor Y a la profesora No la ponemos Con los mismos méritos Con los mismos méritos Siempre las críticas Son las mismas Que si los metros Que dejaros de historias Que no estamos hablando Del deporte solo No es solamente Hablar de bolos Es hablar De igualdad Única y exclusivamente De igualdad La portada Que yo hubiera puesto Es Sobarzo Y la Carmencita El titular estaba perfecto Sobarzo y la Carmencita Ganar a la copa Presidente Pero solo aparece Sobarzo Cuando había una foto De las dos peñas Entonces Si quieren la muestro Yo la tengo aquí Y los reporteros Gráficos que estaban En la copa También la tienen Entonces Después Me mandáis whatsapp Y me criticáis Porque hago estos comentarios Aplausos a la alerta Por la portada De Sobarzo Y hubiese puesto Otra fotografía Pero perfecto Me parece muy bien Se empieza bien Hay otros que no pusieron Nada Un escueto Resumen Arriba Una pincelada Que casi ni se ve También lo critico Porque Bueno Es que ya Clama al cielo No me extraña Que después lleguen críticas Diciendo que se hacen Eco de noticias Más De otras comunidades Que de la nuestra Cuando Los periódicos Son de nuestra región Pero haya cada uno Con su vela Cada uno Que aguante su vela Lo que está claro Es que yo no me voy a callar Lo que pienso Y cuando hago un comentario Aquí en antena Es mi comentario Ni siquiera es el de mi compañero Jaime García Es el mío Por lo tanto Voy a seguir diciendo Lo que crea oportuno Me equivocaré Seguramente Muchas más veces De las que acierto Pero lo seguiré diciendo Y seguiré denunciando cosas Que no me parecen justas Por ejemplo A pesar de la grandeza De la firma Yo no le hubiese quitado Las camisetas A los de categorías menores No se las hubiera quitado Porque llevan un patrocinador Y merecen esos patrocinadores Un respeto Si a los grandes No se les quita A los pequeños Tampoco se les quita la camiseta Que me encuentro enemigos Por el camino Perfecto Pero voy a decir Lo que pienso Y en este caso Tenía ganas de decirlo Y por eso lo Y por eso lo cuento Ahora hablemos de bolos Que es lo que verdaderamente Le interesa Al personal Bueno Campeonato regional Marcos Es el campeonato regional Cadete Que se jugaba en la bolera Así rapando Que hace muy poquito Lo podíamos ver aquí En Cantabria Televisión La verdad es que Un magnífico campeonato El que hacías Si Al principio Sacaba bolos Pero Después ya El siguiente día Todos empezaron a jugar Muy bien Además es que se suspendía Dos veces Dos días se tenía que suspender Y pues se igualó todo Y pues La verdad es que fue Muy emocionante Muy emocionante ¿Eres tan tranquilo Como se ve? ¿O no? En la bolera yo te veo Bien plantado Tranquilo Seguro Sí, pero porque Me hago mucho caso De mi padre Porque a veces Me acelero mucho Pues yo Le transmite eso Lo que le ves Mucha seguridad Mucha pausa Mucha pausa Eso es lo que transmites Pero Dicen que va por dentro No tanto La verdad es que Cualquiera que le vea Aunque no esté su padre delante Y que sepa un poco de bolos Dice este es hijo de la vi Es lo que comentábamos antes Es que ni queriendo Le hace tan igual Bueno Pero al final se disfruta ¿No? Sí, sí Encima Se disfruta más Ganando de poco Encima Porque es como que Están todos a tu altura Y pues Se nota que Que el juego es bien Y cuando ganas Ganas a jugadores grandes Que están a un nivel alto ¿No? Y quizá el triunfo Sabe mejor Y la verdad es que Como tiran bolos ¿Eh? Sí Hay una categoría ahí Sí Juegan muy bien a los bolos Y lo demostraron Los dos Tanto Ángel Peñón como Marcos En esa final Porque además es que Marcos Este Ángel No se achantó en ningún momento Yo no sé si se pondría nervioso Al final En la última tirada Pero en la última Así que no Porque hizo 25 bolos a bolos Cuando había gente Incluso de fuera Diciéndole que le tirara Que tirara en boque Porque le sacaba once Y no, no Él tiró a bolos Estuvo Tiró muy bien además Dejó las tres bolas de pegar Y hizo esos 25 bolos Pues seguramente Le llegaría un poco más La presión a Marcos Porque le igualó Se puso por delante Un bolo por delante Y bueno Al final le mandó a 15 bolos Que en una final De la temporada Hay que hacerlo No, no Porque encima Yo en la semi Para entrar a la final Tenía que hacer 12 Y también me costó muchísimo Y pues Yo creo que la única vez Que se puso nervioso Ángel Fue en la última tirada De la final Sí, porque venía a hacer 25 bolos Y yo creo que eso Le aceleró No es que le pusiera nervioso Pero sí le aceleró Porque se vio por delante Y dice Si ahora tiro bien Si hago otra tirada buena Pues me puedo llevar al campeonato Y quizás ahí sí que Que le paso factura Igual el no tener tanta O en este caso La trayectoria que tiene Marcos Es un poco más larga Que la de Anka En cambio Marcos A pesar de la presión De esos 15 bolos Fuiste a Jugaste a lo campeón Sí, la verdad es que Pues una final De un regional Pues solo se juega O sea, no se juega una vez Pero es una final Y pues hay que tirar Aprovechar Bueno, pues Viendo la presión Que te habían metido Oye, eso da la experiencia A pesar de la juventud Lo que dice Javi Me tiene más trayectoria Que Ángel Y eso le sirvió Para decir Voy a tirar Como hay que tirar Y tiró perfecto Sí, porque no era No era el primer Campeonato que ganaba Entonces quieras o no Pues ya tiene Unas ciertas tablas A la hora de Afrontar esas situaciones ¿Hay ofertas? Si hay ofertas ¿Quién armaneja? ¿En casa? ¿Tu madre o tu padre? Mi padre ¿Tu padre armaneja? Yo veo que tu madre También tiene mucho que decir En esto Oye, también hay que decir En favor de tu madre Que está en todos los lados Sí, sí, sí Siempre intenta ir Y bueno, a ver Si no puedes Si no va Es porque tiene algo Muy importante Pero si no Si no, siempre va Tu padre es el que Sabe de esto Y el que te aconseja Pero tu madre No te deja ni un día Porque Y la familia Y la familia Que vais todos Y vienen hasta tus tíos Desde Gustio Tus tías vienen O sea Sois una piña, ¿eh? Sí De Santander De Asturias Y de donde haga falta Eso es bonito, ¿eh? A ver si hay ropa por la familia Yo creo que ser querido por la familia Es lo más importante Los aficionados pueden dar su opinión Y a veces opinamos Por lo que sentimos Hacia otras personas Que están alrededor A mí si por ejemplo No me cae Ángela bien Pues tampoco me cae bien el hijo Pero es que eso no es así No te cae bien el padre Pero el hijo sí El hijo Pues el padre Pues no te puede caer bien Pero hombre Pero el hijo ¿Qué ha hecho? En esta vida Para caerle mal a alguien Cada persona es diferente Si juega perfectamente a los bolos Lo hace muy bien Y solamente se le pueden dar Alabanzas Después, bueno La vida Pues te vas encontrando enemigo Sin darte cuenta Lo que pasa es que bueno Te vas saltando Si le digo ¿Qué le he hecho yo a este? Pero bueno Hay gente que puede aprovechar El hacer daño O el criticar a los hijos Para hacer daño a los padres Entonces Bueno, lo intentan Lo intentan, sí Que no ofende quien quiere Si no quien puede Bueno, pues Pedro Seguramente Yo no sé si habrá visto Es el regional cadete Pero tenemos esa última tirada Del campeonato De Marcos Lavín Para que la disfrute también Pedro Vamos a verla También en nuestro programa Esa tirada De Marcos Lavín En el campeonato regional cadete A ver si nuestro compañero Alfonso Nos lo puede Nos lo puede poner En pantalla Porque la verdad es que Por lo que hablábamos Esos 15 bolos Que hacía Marcos Pues no era Ni mucho menos Tarea fácil Bueno, pues turno Ahora para Marcos Lavín Que tiene que hacer 15 bolos Y quiere ser campeón De esta región Al cadete 2018 Primera bola que viene muy bien Perfecta la bola De Marcos Lavín Una bola que venía Francamente muy bien De momento Bola además Que va a poder aprovechar En un momento dado La puede meter por debajo Las piernas Y no al medio Pero la verdad es que Venía muy bien Esa bola de Marcos Vamos a ver la segunda bola Que viene también muy enroscada A tocar el primero Pues cogió primero y segundo La bola que también La va a meter de pegar Son cinco Pues lo tiene en la mano Lo tiene en la mano Si es capaz de poner Esta última bola Jugador que puede tirar También las bolas Muy templadas al pulgar Vamos a ver La última bola de Marcos Última bola que viene A buscar el dos Pues le cogió muy bien Son siete Bueno, pues lo tiene en la mano Tiene dos bolas Prácticamente de pegar Son siete los bolos Que tiene Marcos Lavín Que tiene oportunidad ahora De Villaric Ser campeón regional De categoría cadete Un campeón que no se lo ha puesto Ni mucho menos fácil Con esos veinticinco bolos Que hacía en la séptima tirada A bolos Así que vamos a ver Ya se cruza por debajo De las piernas Esa primera bola Marcos Pegándole muy bien Con cuatro Son once Bueno, pues dos y dos Dos y dos Los que le hacen falta A Ángel Perdón A Marcos Bueno, pues vamos a ver Se cruza al medio la mano Derribando esos tres bolos Son catorce Ahora mismo tiene la iguala Es un bolo El que tiene que derribar Marcos Lavín En la última bola Que la tiene afuera Al pulgar Última bola Que la tiene Que buscar A la fila de fuera Pues derribó Tres bolos Y Marcos Lavín Va a ser campeón Categoría cadete 2018 Ahí está el abrazo Con su padre Con Ángel Lavín Y su abuelo también Ángel Lavín Que va a abrazar A su nieto La verdad es que Magnífico Esa estampa Bueno, pues ya estaba El campeón regional Con esa última Los cadetes son 15 y 16 No, 12 y 14 12 y 14 Sí Bueno, ya estaban haciendo comentarios Sobre el campeonato Nuestros invitados Son unos tiros Fíjate si te partes a tu padre Que ahí me te llama Ángel No sé Pero bueno Alguna vez se escapa, sí La verdad es que Disfrutamos mucho, ¿eh? Y nos trataron muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí Además que estuvo muy interesante Durante toda la tarde del campeonato A pesar Se igualó yo creo que un poco Porque el primer día Sí que iban Iban a piñón Todos Con registro de 140 Y ya después de las dos subvenciones Pues parece que se igualó la cosa No se sabía Quién Quién podría Podría ganar Porque estaban jugando todos muy bien a los bolos Y incluso hubo dos desempates Para entrar en la final Fue muy interesante Toda la tarde Además En esa bolera Que yo creo que Que se juega muy bien a los bolos Así que estuvo muy bien el día entero Y para Marcos Fue La mejor tarde de todas Bueno pues hay muchos bolos Durante el mes de agosto Ya se incorpora ya el día 20 Comienza la semana bolística Que se va a presentar este próximo jueves Y bueno Hay mucha actividad bolística Para este mes Nos gustaría estar en todos los sitios Pero Es imposible Es imposible Nos gustaría estar en las categorías menores En las chicas En concursos que nos llaman Para poder asistir Y la verdad es que es difícil Por cierto Que mañana vamos a dar el trofeo San Lorenzo De Casar de Periedo Aquí en la tele Que mientras Jaime Estaba en En otro lugar En Parvallón Estaba dando el directo Yo estaba grabando Yo no hice comentarios Por si se asusta alguno De los que nos estáis viendo Los comentarios no los hice yo Esos comentarios Que van a salir mañana Los va a hacer también Jaime Que lo hace Sobre las imágenes que ve Pues pone Pone la voz Estaría bueno Que yo me fuera a meter En camisa de once barras Yo no hago ningún comentario De bolos Porque no tengo ni idea O sea que Eso le toca a Jaime García Que se le da bastante bien Bueno pues Vamos a cambiar de campeonato Este fin de semana Se jugaba el campeonato Regional de Veteranos Que organizaba La peña bolística En Renedo Yo no sé si es verdad Lo que he oído por ahí Pero decían que No lo quería organizar Nadie Ese regional de Veteranos Y ha sido Renedo El que A mí me lo ofrecieron Ya hace unos cuantos meses Y no he tenido Ningún problema Me ofrecieron este Y me ofrecieron a la vez También el de Campeonato de Maestros Para septiembre Y bueno pues Echamos para adelante ¿Qué vas a hacer? O sea este ya lo has hecho Y el torneo de Maestros Y el torneo de Maestros también De Maestros Y además Que se ofreció también Para hacer el de Maestras Sí Estuve hablando un día Con Jaime Me dijo que ya lo tenía Acordado Que lo tenéis un poquitín vosotros Y que lo que os haría falta Y demás Que contaríais conmigo Que yo no tengo Yo quiero actividad bolística Y me he puesto En esto de los bolos Porque me gustan los bolos No para Que salga el nombre de Pedro Por ningún lado Sino que salgan los bolos Hacia arriba Y sobre todo Esa Peña de Ranedo Pues un campeonato De España De veteranos También muy interesante Donde al final Se llegaba Con Tati Guardo Y con Martínez A la final Con nada Con cinco bolos de diferencia A favor de Tati Y al final Era Martínez El que le daba la vuelta Al marcador Llevándose la victoria En ese campeonato de España Donde Santi llegó Hasta la última bola Con posibilidades Con cinco Me parece que empataba O algo así Y metió uno Dos Y no le salió Pero que estuvo Hasta la última hora Los dos Con registros muy altos Además Los cuatro primeros clasificados Junto con Tati Con Martínez Rafa Díaz Y Franco Con registros muy altos Que estamos hablando De casi 700 bolos Los dos primeros Pero es que los otros Estaban en media De 700 bolos también Y mirad Desde el quinto Hasta el octavo Que no bajan ahí De medias De 130 y tantos A los bolos Bueno De presencia de público Yo no sé Si preguntarte Porque Campeonato de España De veteranos Final de liga En primera Final de liga En división de honor Partido de liga Además De la Peña de Reino Jugándose El Arciensa División de honor Muy cerca Además En Marcenilla Esto hay que Buscar soluciones Hay polémica En las redes sociales Ahora mismo Con los jugadores De división de honor O de elite De primera Hay que concertar un poquito Los campeonatos Por un lado Para que no Perjudiquen a las peñas En lo que es la liga Pero a la vez Tampoco hacerlos de menos A los torneos Y lo demás Y yo pienso que Hay alguien Se tiene que sentar Tanto Jugadores por un lado Presidentes Directivos Y todos Entre todos Poner algo Para que esto Sea un relanzamiento Si nosotros Lo que tú estás diciendo Un campeonato De España Con todo el prestigio Que tiene Estábamos hablando Antes de las chicas En la semana pasada También En una disputa De las tiradas De las ligas Hacen un campeonato De chicas Esta semana Le tocó A los veteranos Con todas las ligas Y todo ahí ¿Me quiere decir Alguien Que relance Podemos dar a esto? Es que al final Si alguien quiere ir a verlo No puede No todos van a ir Pero No porque la gente de bolos Está metido en los bolos Y a los que estamos metidos En los bolos Si tú vas a las boleras Vas a ver A los 8 o 10 jugadores O 15 o 20 Jugadores de división de honor A los 15 o 20 De primera A los de segunda Y tal Que le gustan los bolos A los 4 aficionados O 8 Que van a todas las boleras Que no fallan Pero claro Si eso lo vas Difuminando Pues aparece uno por aquí Otro por allí 3 aquí 4 aquí Y 7 en el otro lado Además Me imagino que cuando Hacen el calendario No saben lo que va a pasar Pero Última jornada De la liga de veteranos Al día siguiente De jugarse el campeonato De España Pues justo al día siguiente Donde Tati Guardo Pues estaba implicado Con la peña de Peña Castillo Y Martínez Que tenían que jugar Bueno pues Jugándose la liga Y Martínez Aparte de eso Tenían la baja de canal Que estaba de viaje Y Lorenzo Que no sé cómo estará De sus lesiones Pues imagínate Martínez llevaba Toda la semana Ranqueante Con masajista Y demás Porque ha tenido que ir Para venir Directamente Para el campeonato No ha podido tirar Con concursos Y demás que tenía Simplemente Para resguardarse un poco A ver cómo llegaba El campeonato de España Y al final Eso no quiere decir Que Peña Castillo Haya perdido la liga Porque se jugó El campeonato de España Pero al final Los jugadores llegan Pues con un nivel De tensión alto Pero todo afecta Y al día siguiente Pues lo que hablamos Y el calor que hizo El sábado y el viernes En aquella bolera Y que no se nos olvide Que son veteranos A pesar de que De 60 y tantos 70 años Pero son veteranos Si nos influye O algunos de los jugadores Se quejan De que hay 4 y 5 En alguna final Concursos Y lo vemos Que somos más jóvenes Que nos afecta Al final del día En lo que Las tiradas De 4 o 5 concursos Son Imagínate A las personas mayores De 60 y tantos 70 años Yo lo veo Con mi compañero Porque ahora ya se le va juntando Mucho el día Cantabria Son muchos días Viene recuperando Le cuesta recuperar Yo si se lo he notado Muchas veces Yo te lo he dicho Yo también Bueno pues finalmente José Luis Martínez Que se hacía con la victoria De ese campeonato de España La enhorabuena Para José Luis La verdad es que Lo ha hecho francamente bien No pudo ser El doblete de Tati Guardo La verdad es que Está haciendo Una temporada magnífica Igual que bueno Pues Franco Que también Ahora se le vuelve a ver Un poco arriba Pero se había quedado Un poco atrás Sí, sí Estuvo Estuvo muy bien Y Rafa también Estuvo durante el día Bastante bien No, no Daba gusto verles Tirar Bueno pues eso Del campeonato de España Si quieres Marcelo Hacemos un alto Para la publicidad Como usted quiera No voy a responder A vuestros ataques personales Ni muchísimo menos Me voy a mantener al margen Tú Marcos Tranquilo Cuando te atacan Tú tranquilo Cuando se es yunque Se aguanta el golpe Pero cuando cojo el martillo Hago unos destrozos Que no veas Así que nada Vamos al descanso entonces Y regresamos ya Analizando Pues lo que Los campeones Etcétera Para aquellos que no Los siguen habitualmente Pues los conozcan aquí En Cantario Televisión En este programa De Arraya Alta Y tenemos un especial Dedicado a las mujeres Porque claro Se va quemando también La temporada Y al final Os vamos a ofrecer hoy Un programa de Mujer y Bolos Desde la Cebosa No desvelamos más Lo vamos a ver Al final del programa Así que un descanso Para publicidad Y volvemos Son los bolos En Cantabria El deporte regional El que se juega En sus pueblos Desde tiempo inmemorial Lo jugaban mis abuelos Y sus bisabuelos ya Y los hombres de Alcadira En las fiestas de guardar Tira la mano Lanza el pulgar Mete el emboque Y ponte a virlar Que tira la mano Lanza el pulgar Mete el emboque Y ponte a virlar Gobierno de Cantabria Consejería de Educación Cultura y Deporte Hermanos Borbolla Materiales de Construcción Bar Cuesta en Cerrazo Restaurante Villa de Santillana El Refugio Restaurante Parrilla Discopá Hostal Residencia Río Deva II Especiales de Construcción Royale Toma